Día del historiador. Se estableció el 12 de septiembre como Día del historiador, en conmemoración por la fundación de la Academia Mexicana de la Historia. El propósito de esta fecha es rendir homenaje a todos los historiadores, también a las personas que colaboran para investigar los hechos del pasado. ¡Gracias!